Baby, siéntate, tenemos que hablar, hay tantas cosas que decirte, no sé por dónde empezar, tus amigas dicen que me quieres, en la calle dicen que me adoras, yo sé que soy el que tú prefieres, estoy pa' ti las 24 horas, sigo esperando por ti, y sigo esperando por ti. Sigo esperando por ti, y sigo esperando por ti, y sigo esperando por ti. Estoy esperando que me digas si me quieres o me odias, ya tengo más de 14 notas, nadie se me puede, y no sé si me puede. Mejor evento del dragueo borico de este año, y espera las Puerto Rico Outlook 10.5, los verdaderos hombres lo hacen conmigo. Los verdaderos hombres lo hacen conmigo. Los verdaderos hombres lo hacen conmigo. Bueno, mi gente, verán, anden a Don Quique en el dragueo, el evento del 10.5, los verdaderos hombres lo hacen conmigo. Número 2.5, los verdaderos hombres lo hacen conmigo. No sé que se lo juega con la gente, pero ya sé. Estamos activados ya desde tempranito, para el fin de semana de San Givin, para el resto de DIGI Media. Vamos a estar Hedy, ahora mismo tengo un poco más grande, pero los hombres de verdad jugamos con DIGI Media, y vamos con DIGI Media WX33, para ver si en la espera lo vemos. ¡Eeeh! 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 Estamos aquí para el final del 26, 27 y 28, al Puerto Rico Hablo 10 y media. Los verdaderos hombres lo hacemos con 10 pulgadas y media, así que, están todos invitados, va a ser una guerra a todos contra todos. ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!